Baby First, cliquea el botón para suscribirse abajo. Somos las figuras, en nuestra escuela de figuras, tenemos un lugar para ti. ¡Vamos a reír! Son las figuras, tus amigas las figuras, aprendamos las figuras, te vas a divertir. Las figuras forman nuestro mundo, las vemos por doquier. Un techo es un triángulo, la caja un cuadrado. Rectángulo en ventanas, puertas y más, el huevo es un óvalo. ¡Ya está! Muevelas o encímalas, las figuras todo construirán. Somos las figuras, en nuestra escuela de figuras, tenemos un lugar para ti. ¡Vamos a reír! Son las figuras, tus amigas las figuras, aprendamos las figuras, te vas a divertir. ¡Hora de jugar con Al! ¡Hola! ¡Hola a todos amigos! ¡Es hora de acertijos! ¡Hay que hacerlo! ¡Hay que hacerlo! ¡Aunque uno sea pequeño! ¡Hay que hacerlo! ¡Es divertido! ¡Resolver el acertijo! ¡Veamos! ¡Tengo tres cubos aquí! ¡Todos son rojos! ¡Cada uno de diferente tamaño! Tenemos un cubo grande, un cubo pequeñito y un cubo que es más pequeño que el cubo grande. Pero más grande que el cubo pequeñito. ¡Ah! Supongo que los voy a alinear del más grande al más pequeño. ¡Sí! ¡Empecemos! ¡Muy bien! ¡Pondré este! ¡Mmm! 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 ¡Es esto del más grande al más pequeño! ¡No! ¡No! ¡Porque el más grande está en medio! Probemos de nuevo ¿Es esto del más grande al más pequeño? ¡No! ¡Ya sé lo que debo hacer! Del más grande es correcto El primero es grande Este es más pequeño Y el tercero es muy pequeñito ¡Sí! Lo hicimos, lo hicimos Aunque pequeños pudimos Lo hicimos, lo hicimos ¡El acertijo resolvimos! ¡Sí! Construiré una torre con ellos ¡Nos vemos pronto! Al principio era asombroso ¡Ahora es realmente increíble! First Up te da acceso inmediato Al canal de televisión infantil Baby First Ahora con nuevas experiencias A cualquier hora y en cualquier lugar Desde cualquier dispositivo Obtendrás horas de entretenimiento educativo De la más alta calidad A través de videos originales Juegos, canciones, libros y más Con nuestro plan todo incluido Busca BF100 en las tiendas de aplicaciones Descarga First Hoy Y accede a un mundo de sana diversión Para tu hijo Conoce a círculo, óvalo, hexágono Triángulo, cuadrado y estrella Rectángulo y trapezoide Bienvenidos, aquí están ya Son las figuras, figuras Tus amigas, las figuras, figuras Aprendamos las figuras, figuras Que van a ser felices Somos figuras, figuras En nuestra escuela de figuras Tenemos un lugar para ti Te vas a divertir Escuela de Figuras ¿Quién quiere jugar hoy? Círculo Trapezoide Triángulo Óvalo Primero orang Todos Actuen Todas Los gjordos Cuatro Thanks Corra Quarto Cuatro Cuatro Te Cuatro 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Triángulo! 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 ¡Arg deserved! ... ¡Trash of mary! ¡Triángulo! ¡Triángulo! Un p Владac!! ¿Quién le village brucó? ¡Bote! 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 ¿Cómo estás tú? ¡Únete a nosotros en Baby You! ¿Cómo estás tú? ¡Únete a nosotros en Baby You! Trata, tira y vuelta Hay diversión para aprender ¿Cómo estás tú? ¡Únete a nosotros en Baby You! Números, palabras y figuras Leones, rindinos y aves hay ¿Cómo estás tú? ¡Únete a nosotros en Baby You! Magia de formas Buenas tardes, Peekaboo Bienvenido a la tienda de magia ¡Qué divertido! ¿Te gustaría mostrarme un truco? ¡Ah! ¡Ese fue un gran truco! El balón en forma de círculo cambió su tamaño El círculo se hace más grande Y luego pequeño otra vez Pero sigue siendo un círculo ¡Qué truco tan emocionante! ¡Qué truco tan emocionante! ¡Piekaboo! ¡Ah! ¿Tienes alguna magia en forma de triángulo? ¡Ah! ¡Tenemos la magia en forma de triángulo! ¡Ah! ¡Bien hecho, Peekaboo! ¡El sombrero con forma de triángulo vuela de la retisa a tu cabeza! ¡Ah! ¡Pero sigue siendo un triángulo! ¿Me puedes mostrar un último truco, Peekaboo? ¡Peekaboo! ¡Este es tu mejor truco! No importa qué, escondas la caja. Sigue teniendo forma cuadrada. Este balón sus colores cambian. Pero su círculo no cambia nada. Este sombrero parece un triángulo. No es diferente si de pie está. Porque su forma es muy familiar. Aquí, allá y adonde quiera que vas. No importa qué, escondas la caja. Sigue teniendo forma cuadrada. Este balón sus colores cambian. Pero su círculo no cambia nada. Este sombrero parece un triángulo. No es diferente si de pie está. Porque su forma es muy familiar. Aquí, allá y adonde quiera que va. Al principio era asombroso. Ahora es realmente increíble. First Up te da acceso inmediato al canal de televisión infantil Baby First. Ahora, con nuevas experiencias, a cualquier hora y en cualquier lugar. Desde cualquier dispositivo obtendrás horas de entretenimiento educativo de la más alta calidad a través de videos originales, juegos, canciones, libros y más con nuestro plan todo incluido. Busca BF100 en las tiendas de aplicaciones. Descarga First Hoy y accede a un mundo de sana diversión para tu hijo. Es divertido. Configura su juego y las retras me aprendo. La veré mi siente y me vestiré. Si tú me sienes lo voy a hacer. Quiero aprender con mi corazón. Sigue en mi cerebro. Sigue su punto de conocimiento. Quiero aprender, ¿esto va a encontrar? Sí, una gran vista Sí, una gran vista ¿Hay algo más? Déjame intentar Pintar una carita Cargar más que por Y si sé más Yo crezco más Y algún día seré el guía Quiero aprender A mi corazón Sí, a mi cerebro Sí, un poco de conocimiento Quiero aprender ¿Esto va a encontrar? Sí, una gran vista Sí, una gran vista Sí, una gran vista Sí, una gran vista Muestra de más Enséñame Quiero aprender, quiero aprender Sí, una gran vista Peekaboo Peekaboo te puedo ver Peekaboo te puedo ver Adoro esconderme Me gusta jugar Cuando me veas Sonreiré y diré Peekaboo te puedo ver Peekaboo te puedo ver Atravesaremos la puerta secreta Jugaremos, escondermos Solo tú y yo Peekaboo te puedo ver Y�� Peekaboo me lo superi ¡Bicamoo! Peekaboo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mmm! 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 ¡Gracias! ¡Rectángulo! ¡Gracias! ¡Camión de bomberos! ¡Camión de bomberos! Al principio era asombroso. Ahora es realmente increíble. First Up te da acceso inmediato al canal de televisión infantil Baby First. Ahora con nuevas experiencias a cualquier hora y en cualquier lugar. Desde cualquier dispositivo obtendrás horas de entretenimiento educativo de la más alta calidad a través de videos originales, juegos, canciones, libros y más con nuestro plan todo incluido. Busca PF100 en las tiendas de aplicaciones, descarga First Hoy y accede a un mundo de sana diversión para tu hijo. Peekaboo te puedo ver. Peekaboo te puedo ver. Atravesaremos la puerta secreta. Jugaremos, escondemos, solo tú y yo. ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué lindo regalo! ¡Mira! ¡Los cubos tienen forma cuadrada! ¡Cuadrada! ¡Feliz cumpleaños, Peekaboo! Velas del pastel cuadrado. Respira profundo. ¡Qué entretenido! Es hora de abrir regalo por regalo. Cajas cuadradas es muy divertido. Vamos a ver por la ventana cuadrada. Dentro hay una fiesta muy animada. Sobre la mesa montones de cajas y todas tienen formas cuadradas. Sopla las velas del pastel cuadrado. Respira profundo. ¡Qué entretenido! Es hora de abrir regalo por regalo. Cajas cuadradas es muy divertido. ¡Suscríbete al canal! ¡Baby First! ¡Clique el botón para suscribirse abajo!